La otra opinión de Jacqueline Reina y Juan García por Telecaribe, lo mejor de ti. Damas y caballeros, bienvenidos. Iniciamos la otra opinión por Telecaribe, lo mejor de ti. Hoy hemos invitado a una conversación muy amena a dos protagonistas de la política local y departamental. Por soledad, su candidata por el partido MAIS, la doctora Jacqueline Reina. Y por el Atlántico, Juan García Estrada, candidato a la gobernación departamental. Conoceremos hoy en esta charla muy amena sus propuestas y proyectos para gobernar el departamento del Atlántico y para administrar el municipio de Soledad. Bienvenidos. La otra opinión de Jacqueline Reina y Juan García. El Movimiento Alternativo Indígena y Social, en cabeza del Comité Ejecutivo Nacional en Pleno, hace entrega oficial del aval correspondiente como nuestra candidata a la doctora Jacqueline Reina. Con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Jacqueline Reina oficializó sus aspiraciones a la Alcaldía de Soledad Atlántico e inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional, acompañada por miles de seguidores y presentando su plan de gobierno denominado Soledad, Territorio de Paz. El líder político, social e independiente, Juan García Estrada, fue el primero en inscribir ante la Registraduría Departamental su candidatura a la Gobernación del Atlántico, acompañado por una inmensa caravana de personas y la entrega de 350 mil firmas recogidas por el Grupo Significativo de Ciudadanos, firme con Juan a la Gobernación. Juan, yo estoy convencida que tú vas a ser el gobernador del Departamento del Atlántico. ¿Cuál va a ser tu compromiso con el municipio de Soledad? Tenemos que trabajarle mucho, yo sé que tú vas a tener la posibilidad, Soledad te va a dar la posibilidad de que tú seas alcaldesa. Bajo ese compromiso trabajaremos en llames para derrotar la pobreza. Soledad es uno de los municipios más pobres en Colombia, además es el municipio que más crecimiento demográfico ha tenido y eso amerita que tengamos una mayor atención en lo que tiene que ver especialmente con el tema de pobreza. Tenemos que derrotar la pobreza. Mi programa Bandera de Lucha Frontal contra el Hambre lo estaremos iniciando contigo en Soledad. Es un compromiso que tenemos con los soledeños. Además porque Soledad es el municipio que más personas víctimas de la violencia tiene en su entorno, en su casco. Así que bajo esa premisa nosotros tenemos que trabajarle mucho a Soledad porque Colombia le debe mucho a Soledad porque ha sido la mayor receptora de desplazados. Así que es un compromiso serio de trabajar duro para que los jóvenes en Soledad tengan mayor oportunidad de empleo porque el tema de mototaxismo en Soledad es producto de la falta de oportunidad y yo creo que tenemos que trabajarle a que la gente tenga oportunidades de verdad y especialmente oportunidades de empleo, que muy poco lo hay en Soledad. Y yo pienso que juntos podemos reclamarle esa deuda social que tiene el país con el municipio de Soledad porque hemos recibido más de 120 mil desplazados, personas víctimas por la violencia, pero lo estamos manejando con el mismo presupuesto. Claro que sí, yo creo que tu programa Bandera, creo que Atinates, el tema de Soledad, territorio de paz, creo que amerita que el gobierno nacional mire realmente hacia Soledad. Soledad, casi lo que digo que Barranquilla y la costa atlántica, inclusive el país, le han mandado mucha gente a Soledad. La gente que llega desplazada a Soledad está llegando del Caribe colombiano y de toda Colombia y desde luego que eso ha permitido que Soledad crezca pero en forma desordenada y desde luego que los índices de violencia se disparen, que los índices de necesidades básicas insatisfechas se disparen. Entonces el gobierno nacional y departamental tienen que trabajar de la mano contigo para que Soledad sea ese remanso de paz que todos soñamos. Doctora Jacqueline, o sea, convencido de que no podemos permitir que algunos grupos económicos y políticos quieran convertir a Soledad en un barrio de Barranquilla. Yo creo que los soledeños no lo van a permitir y bueno, en tus manos está que eso no pase. Así es, Soledad tiene historia, son más de 200 años de historia que representa hoy el municipio de Soledad conformada por 192 barrios y nosotros no podemos permitir perder nuestra autonomía política, administrativa y presupuestal. Soledad debe seguir manteniéndose como un municipio independiente que debe trabajar en armonía, obviamente como un municipio que forma parte del área metropolitana, pero nosotros tenemos que concientizar a los habitantes que no podemos ser un barrio más del distrito de Barranquilla. Soledad se merece tener y escoger sus gobernantes para seguir trabajando en beneficio de la comunidad más vulnerable de nuestro municipio, que hoy representa el 82% de nuestra población. Yo le agrego algo, Barranquilla, su problema lo ha trasladado a Soledad, porque todo el tema de vivienda de Barranquilla se trasladó a Soledad, todo ese desplazamiento de Barranquilla de Soledad se ha ido generando, tiene que tener un compromiso muy serio con Soledad y más de verla como una competencia o como de una ciudad en competencia, tiene que mirarlo como una hermana, como una ciudad hermana, porque realmente el crecimiento de Barranquilla depende más de Soledad y de algunos municipios del área metropolitana, porque Barranquilla no tiene hacia dónde crecer. Entonces todo el tema de infraestructura portuaria que se va a desarrollar va a depender mucho de Soledad, que es hacia dónde está el crecimiento no sólo de vivienda, sino industrial, portuario y comercial incluso. Así es, y concientizar a todos y cada uno de los habitantes del municipio de Soledad que estamos en el momento histórico de escoger nuestros gobernantes, de saber seleccionar y escoger quién es la persona que nos puede representar, no solamente en lo municipal, sino hacerte las exigencias a nivel departamental y tocar esas puertas del gobierno nacional para poder comenzar a estructurar y a desarrollar el municipio de Soledad. La gente tiene que tomar conciencia que no nos podemos dejar comprar, que sabemos que hay muchos recursos económicos rodeando el municipio de Soledad, pero la gente tiene que tomar conciencia de lo que verdaderamente le conviene al municipio de Soledad y que somos autónomos en decidir quiénes van a ser nuestros propios gobernantes y eso no lo podemos perder. Una de mis propuestas, Juan, es darle la oportunidad a los habitantes del municipio de Soledad a que tengan la Universidad del Atlántico como una subsede en nuestro territorio. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué estás pensando tú con la Universidad del Atlántico teniendo en cuenta toda la situación que hoy tenemos y la posibilidad de que nosotros trabajemos unidos en pro y desarrollo de los habitantes del municipio y llevar esa subsede que tanto requiere el municipio de Soledad? Yo creo que la Universidad del Atlántico tiene que descentralizarse, además porque el mundo universitario, el mundo del campus universitario, cada día se acerca más a las comunidades y Soledad tiene todos los elementos para tener una sede de la Universidad del Atlántico. O sea, estamos hablando de más de 700 mil habitantes, lo que amerita es que tiene todas las condiciones para que la Universidad ofrezca todos sus programas, no solo en Soledad, sino en diferentes municipios del departamento. Yo soy un convencido que la estampilla Pro Ciudadela Universitaria hay que lograr presentar una ordenanza que permita que todo ese desarrollo de infraestructura se vaya a Soledad y mejore no solo el tema de la universidad, sino el tema de los entornos alrededor de todo lo que tiene que ver la comunidad universitaria. Además, porque quiero, y es un compromiso que he hecho con muchos habitantes, con muchos jóvenes del departamento, ayer lo decía en Galapas, y es que yo soy un médico frustrado porque no tuve para estudiar medicina. Yo tengo un compromiso con Dios y con los jóvenes, y es lograr, y ojalá Soledad sea el modelo, que la Universidad del Atlántico nos brinde la oportunidad de estudiar a los jóvenes medicina y odontología. Nosotros tenemos que brindarle esa oportunidad a los jóvenes, esa que no tuve yo, de ser médico por no tener recursos. Yo estoy comprometido con eso y lo vamos a lograr. Y creo que de la mano contigo en Soledad podemos ser bandera en que Soledad arranque con la facultad de medicina y odontología en un espacio hermoso que hay que comenzar a buscar desde ahora, en la nueva Soledad, en esas villas hermosas que necesitan mucha inversión y que podías transformar el entorno urbano de algunos barrios pobres que podíamos desde luego mostrarlo como un modelo de desarrollo. Por supuesto, porque nosotros tenemos que trabajar sobre el mejoramiento integral de barrio. Y cuando nosotros hablamos de mejoramiento integral de barrio es que tenemos que meternos nosotros en el universo que Soledad en pleno siglo XXI no puede estar padeciendo de saneamiento básico. Y brindarles y al hacerlo comenzamos a mejorar el entorno, a pavimentar las vías, a llevar los centros de salud, las instituciones educativas y poder brindarle a los habitantes, sobre todo a esa población, a la cual yo hago énfasis y apunto, que representa el 82%, brindarle todos los proyectos sociales y económicos para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. La otra opinión de Jacqueline Reina y Juan García por Telecaribe, lo mejor de ti. Seguimos con esta charla muy amena desde un lugar espectacular, Archis, al norte de Barranquilla, con dos invitados protagonistas de nuestra política. Son candidatos a la Alcaldía de Soledad, la doctora Jacqueline Reina, y a la Gobernación del Atlántico, Juan García. Hablemos a continuación de Educación y Medio Ambiente. A mí me gusta mucho tu programa de gobierno, tu propuesta de gobierno me encanta. Creo que, no sé por qué tomaste el tema, pero Soledad Territorio de Paz, creo que es un mensaje no solo al departamento, a nosotros, sino un mensaje al país. O sea, por qué tomaste ese nombre de tu programa de gobierno. Bueno, Juan, yo te comento, nosotros no podemos salirnos de los lineamientos del orden nacional. El Plan de Desarrollo del Presidente de la República tiene tres ejes fundamentales, que es la paz, la educación y la equidad. Sobre esa base estoy y estructuré nuestro programa de gobierno. Soledad Territorio de Paz, porque es que realmente Soledad merece toda la atención del gobierno departamental, del gobierno nacional y, obviamente, en lo local, con los recursos que nosotros podamos manejar. Y brindarles la oportunidad a ellos, Soledad en Paz con la Equidad, es brindarle una cobertura del 100%, ensaneamiento básico, una Soledad en Paz saludable, que nosotros le podamos llevar los puestos, una red hospitalaria al municipio. Son 192 barrios que tiene el municipio de Soledad y que amerita una atención integral en la parte de salud. Mirar y desarrollar unas políticas públicas acorde a las necesidades de las problemáticas que hoy tenemos con el factor de la mujer. Unas políticas públicas acorde a la mujer. Que la mujer sienta que va a tener una persona que las va a representar y que vamos a formar equipo. Que vamos a crear la oficina de la Defensoría de la Mujer, donde la mujer va a tener una asistencia integral. El adulto mayor, que juega un papel importante, es la historia de nuestra familia. En eso queremos trabajar. En una educación integral, que la gente sepa implementar el bilingüismo que no tenemos en el municipio de Soledad, juega un papel muy importante. Y el tema de la paz, la seguridad que nosotros le podamos brindar a los habitantes del municipio de Soledad, es algo fundamental. En ese tema de paz, yo diría que podríamos trabajar en llave, y eso sí toca con todas las fuerzas vivas de la ciudad, de Soledad, del departamento, de la clase política y gremial. Y es que ese sueño de ese programa tuyo, de territorio de paz, podría llevarnos a lograr, con la gestión nuestra, y puedes contar conmigo, para que Soledad sea un distrito de paz. O sea, yo creo que sería un modelo de gobierno que la gente recordaría mucho. Yo siempre he pensado que los gobernantes tienen que apuntarle a cosas precisas. Y creo que Soledad merita ser un distrito especial de paz, incluso portuario, porque se va a desarrollar el tema portuario. Lo tengo contemplado dentro de mi programa de gobierno. Ya lo tenemos ahí plasmado. Es la visión de lo que nosotros queremos para Soledad. Trabajar con un POT, un plan de ordenamiento territorial moderno, acorde a las necesidades del municipio de Soledad, que debe ser nuestra hoja de ruta para que Soledad comience a desarrollarse. Yo creo que, por lo que te he escuchado y por lo que he venido, seguimiento en tu discurso, yo podría decir que tu modelo de plan de desarrollo sería, perdón la redundancia, un modelo nacional e internacional. Le estás apuntando de pronto a lo que muy pocos alcaldes le están apuntando al país. Estás conectada con el plan de desarrollo nacional. Yo creo que alcaldes y gobernadores que no se conecten con el plan de desarrollo nacional están pronosticados al fracaso. Tres personas aquí en contra de las maquinarias políticas que se quieren apoderar del departamento del Atlántico. Y hoy Juan García, Jacqueline Reina y Carlos Zambrano le estamos diciendo ya no más. Nosotros somos los que podemos elegir. La comunidad más pobre, más vulnerable de nuestro municipio es la que hoy va a decidir quiénes nos van a gobernar. ¿Qué tenemos para ofrecerle nosotros a los demás municipios que conforman el departamento del Atlántico dentro de tus propuestas? que la gente vaya convencido este 25 de octubre a votar por Juan García porque ven en él la persona que va a defender todas esas propuestas sociales que considero que es hacia donde nosotros debemos apuntarle en nuestro gobierno. Trabajar hacia esa población vulnerable. ¿Cómo disminuimos nosotros la inseguridad llevando programas sociales? Entonces, ¿qué le ofreces tú a los otros municipios que conforman el departamento del Atlántico? Bueno, mi punto fundamental es el desarrollo humano. Yo creo que en el desarrollo humano está todo para poder crecer los municipios y el departamento. Y soy claro que el tema de seguridad que es uno de los temas más fuertes en el departamento tenemos que combatirlo desde luego con la fuerza con la fuerza pública con presencia de la fuerza pública pero también con inversión social. Nosotros tenemos que apuntarle a que le demos seguridad a nuestros jóvenes a nuestros abuelos a nuestros niños a nuestras mujeres a toda la población pero con oportunidades de verdad. Y soy un convencido que si le apuntamos como le estamos apostando al tema de educación como un elemento fundamental del desarrollo vamos a lograr que con más y mejor educación nuestra gente pueda ir abandonando esos nichos de delincuencia que se están dando en todos los municipios. Tenemos que trabajar mucho pero mucho un tema que tiene que ser fundamental y que los alcaldes tenemos que de la mano con ello vamos a lograr un buen café internacional para ustedes. Gracias, muy amable. Sí, no, como está, está bien. Espero que le guste. Después de 12 lo voy a probar porque estoy en ayuno completo. Ok, sí señor, permiso. Te agradezco, gracias. Entonces, el tema de jóvenes tiene que ser fundamental para nosotros el tema de lucha contra la drogadicción. Nosotros tenemos que enfrentar el fenómeno pero no solo atacar el tema del consumo ya con quienes bueno, atacar el tema del consumo pero atacar no solo a los que ya están enfermos porque es una enfermedad sino combatirlo a través de la prevención. Yo soy un convencido que en la medida que la gente tenga oportunidades laborales buenas de educación buena vamos a atacar el tema de la drogadicción que desde luego va a lograr reducir los índices de violencia y de inseguridad de la mano de una educación transversal y bueno yo tengo un sueño de que en el departamento del Atlántico a partir del 2016 no haya hambre derrotemos el hambre. Oye, ya que ¿dónde te posicionarías tú? ¿Dónde te gustaría posicionarte? A ver, vamos a imaginarnos el primero de enero del año 2016. Romper los esquemas tradicionales no sería en la plaza principal del municipio de Soledad sino en el barrio que más requiera inversión social ahí estaremos haciendo la tarea lo que tenemos que hacer ahí iniciaríamos nuestro proceso y darle y generarle la confianza a la comunidad que van a tener dos hormiguitas trabajando en beneficio de esa población que tanto lo requiere. Bueno. ¿Dónde será tu posesión? Yo tengo un compromiso serio la gente me está pidiendo muchos sitios a mí me gustaría hacerlo en el sur del Atlántico porque creo que todos estaríamos de acuerdo en irnos para el sur a lograr que ese sur despegue que esa tragedia que todavía sigue viviendo el sur le pongamos fin que realmente nos comprometamos a que no siga la gente viviendo en Cambuchi. Yo le pediría y le estoy pidiendo a mis amigos de diferentes municipios como Tubará como Guandacota como el mismo Soledad como Barranquilla como Sabana Larga etcétera que nos den la posibilidad de irnos todos y te invito de irnos todos al sur y posicionarnos todos en el sur con todos los alcaldes de los 22 municipios 23 municipios incluyendo Barranquilla y decirle vamos a luchar para que ustedes no se sientan solos para que este pueblo solidario acompañe a rescatar el sur. Yo creo que esa es la invitación que le voy a hacer cuando ustedes estén elegidos y es un compromiso a decir que lo vamos a hacer nos va a acompañar es un compromiso es un compromiso Dios te bendiga amén, gracias yo sé que sí porque te conozco y sé que lo vas a lograr una producción de Media Visión denominado Soledad Territorio de Paz el líder político social e independiente Juan García Estrada fue el primero en inscribir ante la registraduría departamental su candidatura a la gobernación del Atlántico acompañado por una inmensa caravana de personas y la entrega de 350 mil firmas recogidas por el grupo significativo de ciudadanos firme con Juan a la gobernación Juan yo estoy convencida que tú vas a ser el gobernador del departamento del Atlántico ¿cuál va a ser tu compromiso con el municipio de Soledad? Tenemos que trabajarle mucho yo sé que tú vas a tener la posibilidad Soledad te va a dar la posibilidad de que tú seas alcaldesa bajo ese compromiso trabajaremos en el departamento del Atlántico y para administrar el municipio de Soledad bienvenidos la otra opinión de Jacqueline Reina y Juan García El Movimiento Alternativo Indígena y Social en cabeza del Comité Ejecutivo Nacional en Pleno hace entrega oficial del aval correspondiente como nuestra candidata a la doctora Jacqueline Reina Con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS Jacqueline Reina oficializó sus aspiraciones a la Alcaldía de Soledad Atlántico e inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional acompañada por miles de seguidores y presentando su plan de gobierno de no porque ha sido la mayor receptora de desplazados así que es un compromiso serio de trabajar duro para que los jóvenes en Soledad tengan mayor oportunidad de empleo porque el tema de mototaxismo en Soledad es producto de la falta de oportunidad y yo creo que tenemos que trabajarle a que la gente tenga oportunidades de verdad y especialmente oportunidades de empleo que muy poco lo hay en Soledad y yo pienso que juntos podemos reclamarle esa deuda social que tiene el país con el municipio de Soledad porque hemos recibido más de 120 mil desplazados personas víctimas por la violencia pero lo estamos manejando con el mismo presupuesto claro que sí yo creo que tu programa Bandera creo que atinates el tema de Soledad territorio de paz en llame para derrotar la pobreza Soledad es uno de los municipios más pobres en Colombia además es el municipio que más crecimiento demográfico ha tenido y eso amerita que tengamos una mayor atención en lo que tiene que ver especialmente con el tema de pobreza tenemos que derrotar la pobreza mi programa Bandera de lucha frontal contra el hambre lo estaremos iniciando contigo en Soledad es un compromiso que tenemos con los soledeños además porque Soledad es el municipio que más personas víctimas de la violencia tiene en su entorno en su en su casco así que bajo esa premisa nosotros tenemos que trazarle mucho a Soledad porque Colombia le debe mucho a Soledad la otra opinión de Jacqueline Reina y Juan García por Telecaribe lo mejor de ti damas y caballeros bienvenidos iniciamos la otra opinión por Telecaribe lo mejor de ti hoy hemos invitado a una conversación muy amena a dos protagonistas de la política local y departamental por Soledad su candidata por el partido MAIS la doctora Jacqueline Reina y por el Atlántico Juan García Estrada candidato a la gobernación departamental conoceremos hoy en esta charla muy amena sus propuestas y proyectos para gobernar el departamento